Peladora, habla mal de las minas por detrás, te estoy sirviendo de espejo, súper egoísta de tu parte. Voy a ponerle el pecho a todos los carteles que me queráis poner porque respuestas para ti tengo. Te faltó el de víctima también. Opiniones o verdades intensifican la rivalidad. Cansadora. A ti lo que no te gusta es que te saquen la careta, que te vayan mostrando como eres. La cansadora eres tú. Detonando ahora un nuevo conflicto en la casa. ¿Tú por qué te enfadas? Yo tengo un límite, porque estoy aquí dentro. Me saca lo peor de mí en este momento, ¿vale? Gala de eliminación, Gran Hermano, este domingo. Después de Chilevisión Noticias y las 24 horas por DirecTVD Go.